Bueno amigos, se viene la época de ventas navideñas, así que vamos a estar, ya que nos pidieron tantos de ustedes a nuestro número de contacto que es el 388-577-3331, nos mandan siempre mensajes sobre este tema, vamos a estar nuevamente con la charla de medios de pagos electrónicos y que la vamos a dar en este caso acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy, invitados por la gente de Gráfica Integral, nos inventó ahí directamente en la calle Necochea, 335 planta alta, vamos a estar hablando de medios de pagos electrónicos este viernes, viernes 20 del 12 a las 15 horas vamos a estar ahí con la capacitación de FreeWiFi, capacitaciones y billeteras virtuales, tarjetas de créditos no bancarias, mercado pago, la tarjeta Wallah, la tarjeta BlueBank, medios de pagos internacionales como Paypal, cómo hacemos ahora con el dólar que se fue a dólar turista, qué es lo que te cobran, qué no te cobran, cómo cobrar desde el celular, o sea, vamos a ver cómo cobrar con el aparatito este que es el Mercado Point y te vamos a dar un descuento también bastante importante para que vos puedas utilizarlo y poder comprar este aparato no 599 sino ni tampoco 249 sino más barato todavía, te vamos a dar un descuento, lo vas a poder comprar a 199 pesos, fíjense acá tenés, si no tenés nadie que te ayude lo vas a tener que comprar 599 que es 600 pesos, si lograste una de las promociones que por ahí te llegan a tu celular o tu cuenta de Mercado Pago, por ahí lo podés comprar a 249 pero nosotros te vamos a dar la opción de comprarlo a 199 pesos con envío gratis directamente a tu casa y obviamente te lo manda Mercado Libre, Mercado Pago de la empresa. Y te vamos a mostrar también cómo cobrar con código QR que es lo que se viene o lo que ya se está usando en todos lados, así que medios de pagos electrónicos este próximo viernes 20 del 12 en Necochea 335 Planta Alta, te esperamos.